Te lo juro que te amé Casi lágrimas de sangre Por ti derramé, recuerda, yo todo lo dejé La verdad de corazón, me lo imaginé Yo nunca lo esperé, pero fue Cosas que suelen suceder Y a mí me fue a doler Me pregunto cada día el por qué, cómo fue Cómo cabe discrepancia tanta vasca En esa bonita cara flaca ¿Por qué me traicionaste? Porque eso fue lo peor, pero aparte Cuando nunca te acercaste, cuando sentía dolor Me olvidaste Obvio, al tiempo te marchaste, fallaste Y una herida amplia Me hiciste, me dañaste Yo nunca lo pensé Fuiste mi joya y después mi pesadez Que te fueras con ese maldito Fuck, damn, qué estupidez No me quitas el sueño y nunca me lo quitaste No me quitas el sueño y nunca me lo quitaste Gracias al señor conozco algo, papá Para relajarme Total, ni la madre por ti volveré a rajarme Posano, volveré a lastimarme En matarme, en matarme pensé Demasiado fácil me juzgué y me soñé A desquitarme comencé Cobarde de mi parte loco, eso es como fue ¿Por qué? Fuck, damn, shit Que te fuiste, sí Que ya estoy sin ti Que te fuiste, sí Que ya estoy sin ti Que te fuiste, sí Que ya estoy sin ti Que te fuiste, sí Sabes, antes me moría por ti Te alargaste, my God Dicho de tiempo te encarnaste Dime hablar, seguiría tu vida De porquería, que no cambiara nada Correteada, por mi parte Reposa el corazón, con esta quedas perdonada Fui tu burla, al mismo tiempo Tu risa carcajada La encajada, esa fue mi niña La del alma carcomida A la cual yo le di igual A la cual yo le di igual Que te fuiste, sí Que ya estoy sin ti Que te fuiste, sí Que ya estoy sin ti Que te fuiste, sí Que ya estoy sin ti Que te fuiste, sí Sabes, antes me moría por ti Se la saben ahorita como sea Ahorita nada de parejitas Nosotros andamos viviendo la fiesta De los 20 para los 30 Ya se la saben, eh Cómo va, para que se la sepan Dime a mí Que no se te ocurra Volver a hablarme así Ni saludarme jamás Sigues viva para todos Para mí ya no lo estás Te fuiste de la paz Cómo va, cómo va Sigue la fiesta eterna Ya no crean amores Demos a la pura fiesta Mi vida es esta Mi vida es esta Mi vida es esta Que fuck, fuck, damn shit Que te fuiste, sí Que ya estoy sin ti Que te fuiste, sí Que ya estoy sin ti Mi vida es esta 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 Mi vida es esta